bueno chicos aquí tenemos otro handpan edición bronce es una pasada es una escala mística en si dos que a mí me toca la patata la verdad se me tiene ahí a ver qué les parece y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.